El tiempo de la picota Pues bien, ya parece que se estabiliza un poquito la temperatura, porque esto de que de repente te llegue frío en el mes de julio casi, un poquito coge como no sabemos lo que está pasando con el clima. Sí, después de haber estado a 42 y 43 grados. Después de estar en mayo a 40 grados, ahora en junio y no sabemos si volverá el calor o no volverá el calor, estamos pasando una época un poquito extraña. Es así, el tiempo de ahora. Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, ya con el curso terminado, o sea que... ¿Con la EVAU terminada ya también? La EVAU también terminada. Por cierto, me han dicho que este año ha sido más difícil, ¿es verdad o no? Bueno, ha habido exámenes más difíciles, pero bueno, eso siempre se comenta, pero parece ser que hubo algunos problemas con matemáticas, pero vamos, los demás, por lo menos lengua, que es mi caso y las alumnas lo hicieron todas. ¿Tiene que ver con eso que se escuchó en tiempo, de que iban a endurecer las pruebas de EVAU para evitar el éxodo de universitarios fuera de la región? Bueno, la... ¿Para que se quedasen aquí estudiados? La realidad es que, bueno, si a veces tanto se suben las notas, no se pueden llegar a estudiar, ¿no? Porque no es que la Universidad de Extremadura ponga menos notas, son exactamente igual que las de todos los sitios. Es decir, que hay que sacar un 12, un 13, un 13 y pico si es medicina, y luego dicen, queremos que se queden a estudiar medicina a los alumnos. Bueno, pues tendrán que bajar la nota, ¿no? Y eso no ha sucedido. O sea, siguen la misma nota de corte. La misma, pese a ver más plazas para el curso que viene, porque en teoría son 20 plazas más, son 120. Sí, parece ser que sí. De las 10 que había iniciales. Pero luego es que los alumnos luego, lógicamente, son difíciles de prever, cada uno va a un sitio u otro y nunca se sabe. Que se haga eso, que se haya incrementado. Nosotros lo venimos demandando desde este programa desde hace ya mucho tiempo, el hecho de que la falta de facultativos, tanto en medicina como en enfermería, pues había que suplirlo precisamente aumentando plazas, aumentando la ratio en la Universidad de Extremadura. Tenemos una facultad muy buena de medicina y de enfermería y limitarla a 100 alumnos cuando se necesitan médicos sin pensar en el futuro, que un médico tarda en formarse 10 años, pues era algo obvio de que habría que ampliar desde la base el número de plazas para que los estudiantes pudieran cursar esos estudios de medicina y no tener esos problemas que estamos teniendo ahora y tener que importar médicos de fuera, de Europa incluso. Y los ciclos formativos de auxiliar de enfermería, lógicamente, que nosotros lo tenemos lleno todos los años, son 30 por alumno y tenemos solicitudes 70, 80, un montón. Y luego, porque el curso de auxiliar de enfermería, el curso de grado medio y están trabajando todos. Claro, se necesitan profesionales. Decía hace mucho el gerente del SES, Cicileno Franco, que iban a tener problemas para cubrir plazas este verano con las vacaciones, precisamente por la falta de profesionales. Vamos a hablar de otra cuestión porque el tren, de nuevo, está en liza tras el viaje de prueba que se realizó la semana pasada de este tren de altas prestaciones que circula por la línea de alta velocidad de Extremadura y tras conocerse que no parará en Plasencia, sino que lo hará en la estación de Monfragüe, el presidente de la Junta de Extremadura ha aseverado que el tren parará, por si hay alguna duda, en Mérida, dice, sí o sí, y más adelante lo hará en Plasencia, como parte de las capitales más importantes de la región. También hoy hemos conocido que el resto de regionales van a circular también a partir del 19 de julio, que es la fecha de la puesta en marcha de este tren Badajoz-Madrid de altas prestaciones, van a circular por esa plataforma ya de alta velocidad extremeña. Pero, bueno, ha saliado, como decimos, en Plasencia porque el propio alcalde de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, ya está moviendo a la sociedad civil a través de los empresarios y asociaciones y colectivos para protestar porque este tren, que ven en sus imágenes, no parará en la estación Placentina. Dani. La verdad que ha sido una situación un poquito curiosa, un poquito de, o sea, que vaya el presidente de la Junta, el alcalde, todas las personalidades allí para inaugurar un tren en Plasencia, y cuando van a sacar el billete resulta que allí no se sacan billetes. O sea, para empezar un poquito ha sido más que curioso, o sea, de falta de planeamiento. Bueno, planeándolo antes, incluso como presidente, yo creo que el presidente será el primero que se habrá quedado obnubilado diciendo, bueno, vengo aquí a inaugurar una cosa y resulta que aquí no me puedo montar porque no para el tren, ¿no? Bueno, pero que es lo mismo y es una cosa sensata, ¿no? Un poco lo que se trata. La alta velocidad, la distancia que se puede recorrer más rápido y mejor es en línea recta. Cuando hablamos aquí en Mérida, con todos los rollos que ha habido aquí de la estación del AVE, que si se va a meter dentro, bueno, prácticamente va a ser como el urbano, ya el fondo de saco, que para aquí en la puerta, o sea, si tiene que perder 20 minutos, va a tardar 20 minutos más, pero en 40 minutos más en llegar a su destino, ya deja de ser alta velocidad. Por eso la idea de que, yo además, tuve también la ocasión, estuve alguna vez reunido también con él, que era entonces director de ADIF, y me lo dijo claramente, dice, la parada es muy simple, ponte en mitad de la vía. ¿Por dónde? ¿Qué es la zona más cercana a Mérida mejor para que esté en mitad del trayecto? O sea, en la vía, que luego ya se puede preparar un poquito accesos, todo, que no hablamos de que algunos, la oposición en ese momento, decía que, bueno, que si nos íbamos a llevar la estación del AVE a Narnia, poco más o menos, ¿sabes? O a Neptuno, una exageración que era absurda, o sea, si la vía, el recorrido pasa por aquí y queremos que pare, pues hay que hacer la parada en el trayecto, para que se haga una parada de unos minutos y no afecte al recorrido ni a la duración total del viaje. En este caso, en el trazado de Monfragüe pasa exactamente lo mismo, y el trazado ya está hecho. Es verdad que ha sido una gran desilusión y no tiene nada que ver con lo que le habían prometido a Fernando Pizarro, al alcalde de Plasencia, y creo que además hasta incluso se ha llegado a sorprender el propio presidente de la Junta, porque si no, si sé que no voy a poder sacar el billete allí, ¿a qué me voy? A la capital del jefe, a inaugurar algo que no os voy a poder coger. O sea, es el primero que han quedado, con perdón de la expresión, como cagancho en Murcia, ¿no? Ir a inaugurar una cosa que no está. El trayecto se hizo en las discusiones, se hicieron en su momento, y todavía hay que haberlo planteado, lo que no se puede prometer, lo que al final no es. Y lo que se le prometió a Pizarro es una cosa. Igual que lo que se ha prometido, y aquí el alcalde Osuna lo ha reivindicado muchas veces, que el tren para, que el AVE para aquí en Mérida, el AVE no va a entrar aquí en Mérida. Y eso lo tenemos que tener claro. Aparte que el AVE vendrá cuando, no sé si lo llegaremos a conocer, al ritmo que va, a la velocidad que lleva, pero no va a parar. O sea, ¿cómo va a tardar 20 minutos? 20 minutos de entrada y otros 20 minutos de salida. O sea, el destino Badajoz, vamos a decir que se va a retrasar en un tren de alta velocidad o de altas prestaciones, 40 minutos más, simplemente porque por comodidad tiene que parar en un sitio concreto, cuando el trazado es una recta, pues imposible. Si acaso parará uno cada tres meses un poquito para cumplir políticamente el expediente. Pero que el hacer eso, pues nos va a condenar a los emeritenses a no tener una parada de AVE y una estación de AVE. ¿Abel? Hombre, lo que está claro es que cuando llegue la alta velocidad no van a poder pasar los trenes de alta velocidad por todas las poblaciones, ¿no? Eso está absolutamente claro. Yo creo que al final, lógicamente... Para uno que parará, efectivamente, pero la mayoría... Pero la mayoría, ¿no? Y sobre todo cuando sea Madrid y llegar hasta Portugal también, no va a parar en los pueblos portugueses, en todos ni en todos los extremeños. Lo que sí está claro es que parece ser que Renfe ha dado algunas explicaciones de que pronto, ¿no? Pronto sí que va a pasar por las cuatro capitales extremeñas, el Albia, ¿no? Y, lógicamente, habrá que esperar un poco. Lógicamente, cada uno puede hacer todas las reivindicaciones. Pizarro fue el primero que se descolgó de la lucha por el ferrocarril, ¿no? Si ahora quiere hacer sus... Pero vale, si quiere hacer sus reivindicaciones, lógicamente que las haga, ¿no? Pero yo creo que más pronto que tarde, pues también pasará por Plasencia. Pero lo menos la seguridad sí la tenemos de que va a parar en Mérida. Eso sí. Parar en Mérida, digo una cosa, si se rellega a hacer... Que, hombre, yo creo en el planteamiento lo que vi y el planteamiento que tenía David, era en el trayecto, en el recorrido. O sea, que nos olvidemos. O sea, si va a parar, va a entrar el AVE dentro de aquí, sí. Sí, será ese Alvia el que haga Plasencia, Mirabe, Calamonte... De momento, este tren, estamos hablando de este tren, estamos hablando del AVE porque el AVE no lo tenemos. Y lo vamos a tener en tiempo. AVE para cuando viene. No, cuando viene. Estamos hablando de este año no sé cuándo. El albido de altas prestaciones, que es el que está funcionando y el que va a funcionar, metemos durante algunos años. Para trayectos cortos, sí hay que decir una cosa, que la estación extremeña, que el mayor número de viajeros de ferrocarril tiene, no es ni siquiera la de Bajoz. Es Mérida, efectivamente. Es Mérida, es la que Bajoz tiene. Y eso sin tener buena conexión con Sevilla. Pero no olvidemos una cuestión, además una discusión que tuve precisamente con este señor, con el director en ese momento. Yo reivindicaba eso, que Mérida era la que mayor número de viajeros tenía. Entonces, que ese trazado, que es cuando hay que negociar las cosas, cuando se está haciendo el trazado. Porque ya posteriori, ya con las piezas hechas, ¿qué la vas a mover? No, no. O sea, no. Por eso he dicho, digo, que se ha engañado a uno y a otro y han seguido con el trazado. Nadie ha discutido el trazado. Y si quieres que pare, tiene que ser donde el trazado. Entonces, y Plasencia. Habrá un recorrido, que es lo que pretendía, leyendo un poquito, investigando un poco entre líneas. Había un recorrido para que sí pare en Plasencia, para que sí pare dentro de la estación de Mérida, pero no con este mismo tren. Pero, olvidémonos de llegar rápido. O sea, rapidez nula. Porque si tienes que entrar dentro de un sitio, tienes que entrar en otra población, tienes que parar en esas poblaciones, va a ser complicado. Que haya uno cada tres meses. Cada día va a ganar bastante... Por eso digo que habrá uno... Un reciente tiempo. Sí, sí. Un tren mensual o al principio donde van a la semana, después pasará a ser mensual y después trimestral. En todo caso... Inés, si me haces eso para que se ha gastado ese pastizal, ¿no? Lo firmamos, porque la distancia más corta entre los puntos... Yo estoy seguro, mira, Dani, que el tren funciona si hay posibilidad. Si evidentemente los trayectos son uno o dos al día solamente, evidentemente no va a funcionar, porque no estás dando la oportunidad ni de horario ni de comodidad a los pasajeros. Y es que Badajoz es la capital de provincia, es la población más numerosa en habitantes de toda Extremadura. Entonces, la de Badajoz... Y en vista se ha hecho con esa vista, para que Badajoz sí o sí, o sea, el trazado es desde Badajoz. Badajoz-Madrid y luego Badajoz-Lisboa. Pero el trazado es así, esa línea recta. Entonces, ni siquiera Cáceres, o sea, han obviado a Mérida, Cáceres y Plasencia en la misma fórmula. O sea, cuando los ingenieros que se han dedicado a hacer el trazado dicen, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. ¿Me puedo desviar un poquito? Vale, pero no mucho, porque ya pierdo. Pues entonces está mal diseñado desde un principio, porque realmente la conexión de aves se debería haber hecho por brazatortas. Es decir, Badajoz-Mérida, brazatortas, camino de Ciudad Real, Toledo, es donde debería haber enganchado con el AVE que va a Sevilla, a Córdoba y Sevilla. Ese hubiera sido, yo creo que lo más barato, y yo creo que ya hubiéramos tenido hasta aves. Pero la discusión entre políticos, y ahora no me gusta, y ahora sí me gusta, y sobre todo la de Mérida, o sea, la discusión de Mérida, que es una absurdez. O sea, claro que a mí me gustaría. ¿A quién no le va a gustar que pare el AVE si no deben hacer obras que te para aquí donde siempre? O al lado, o en el ferial. Pues a todo el mundo estaríamos todos encantados. Mira qué bonito, aquí la quiero. Es como lo decía con las paradas de los bus urbanos. Uno en la puerta de mi casa, no en la esquina. El contenedor de basura aquí, que no me huela, pero por la noche que sí pueda tirarla para que no tenga que andar mucho. Pero hay que ser coherentes con lo que hay. Entonces, ¿qué es lo más cercano para que Mérida tenga una parada de AVE? Continua. Continua es en el trayecto, que es por donde Carija. Tampoco estamos hablando de que se vaya a Narnia la parada. Ese es el sitio natural. Si vamos a hacer que la albia, AVE, como el de altas prestaciones para Mérida, tenga que entrar dentro, empezaremos con uno semanal, uno después quincenal, otro al mensual, hasta que desaparezcan. Y los emeritenses, cuando quieras ir a Madrid a hacer un viaje largo, no tengamos que ir con el coche a Badajoz, o cogerle cercanías para ir a Badajoz, hacer transporte allí para ir a Madrid o a Sevilla. Hombre, yo creo, como tú has dicho que es verdad, que Mérida es la estación que más pasajeros tiene, solamente por el turismo hay probabilidad de que paren algunos trenes, no digo que todos, pero que algunos paren aquí, ¿no? O deberían parar, al menos. Sí, pero lo harían en forma de la época de turismo, no de continuo, no de continuo, porque el AVE o la alta velocidad no solamente es para el turismo, el turismo de congresos, eventos, el sacarle mayor rendimiento a Extremadura, y que también que los extremeños, pues ellos, tengamos esa movilidad que nos hace falta. Para eso tenemos que tener un tren de continuo. De continuo no quiere decir que venga, ahora temporada alta, vamos a poner trenes, pero ahora lo quitamos, y ahora lo ponemos. Y eso al final, pues dice, mira, el ser humano es así, y al final pues cogemos y nos vamos a donde sabemos que de fijo tenemos unos horarios marcados. Y por eso era tan necesario el hacer esa parada de AVE en el trayecto, en el trayecto. O sea, no desviarse ni hacer que se desvíe el tren, porque no nos olvidemos que no se va a desviar. O sea, es que si se desvía va a tardar más en entrar en bajos. Tú crees, tú crees, yo sinceramente me fío de la palabra de Ángel Caballero, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que de esto entiende mucho, y él ya ha anunciado que no todos los aves iban a parar aquí, pero aún teniendo la estación en la línea, tampoco iban, van a parar. Pararán algunos y otros no. Lo que tengan que parar, lo que se metan en la estación de Mérida. Puerto Llano. Él decía que eran 20 minutos, no eran 40, eran 20 minutos entre entrar y salir. No deja de ser un apiadero. Más que estación es un apiadero. Sí, es un apiadero, efectivamente. Pero digo, ¿qué cambia el hecho de tener un apiadero en la línea? Que una parada de un minuto no es relevante para la alta plaza. Que no va a parar tampoco. El que no tenga que parar no va a parar, aún teniendo un apiadero. Porque solamente un ave, el ave, estamos hablando de ave, nuestros trenes también tienen su tal... Un ave tiene que empezar a frenar como 10 o 12 kilómetros antes y necesita otros 10 o 12 kilómetros para acelerar y alcanzar la velocidad de crucero, digamos. Es que no va a parar tampoco. Es que yo creo que estando en la línea tampoco va a parar el ave. Sí, vamos a ver. Puede parar algunos más, pero no van a parar todos los aves, porque los aves, tú lo has dicho, el ave es Padajoz, Madrid, y en un futuro será Lisboa con el permiso de Portugal. Porque Portugal, por cierto, ya está diciendo que prioriza la línea Vigo, la comunicación con Vigo, más que con Madrid. Pero es muy sencillo. Yo cojo. Y en Mérida es el sitio donde más billetes se venden. Entonces sí freno. No me desvío, pero sí freno. Si hay billetes para la venta, freno. Y paro, para eso es el apiadero. Si no hay billetes para la venta, como tú dices, por eso además si veis la estructura del ave que hay, la estructura es igual que la de Puerto Llano. Puedes parar o no. Aminorando, porque tiene que aminorar cuando llega tasa por los núcleos de población, aunque no pare, tiene que aminorar, es obligatorio, y de hecho está aminora cuando pasa así. Y tendría que aminorar también por aquí, aunque no parase. Tendría que aminorar pasar cerca de la población. Podría parar o no, pero si hay billetes a la venta, si interesa. Y ahí es donde entraría esa reivindicación, cuando se vea que el mayor número de viajeros son de aquí de Mérida, pues conseguiríamos y sería la mejor lucha, es decir, para conseguir esa parada fija. Porque allí lo que han visto son los números. ¿Cuántos habitantes tiene Badajoz? 150. ¿Cuántos tiene Cáceres? 90. ¿Cuántos tiene Mérida? 60. Vale. Badajoz. Oye, es que en Mérida se suben más viajeros. Hay más gente en Badajoz. Y es así, o sea, se miran números y son estructuras poblacionales. Y las estructuras poblacionales, pues se ha marcado el trazado como se ha marcado. Y lo grave de esta situación es que políticamente se le ha prometido, sin saberlo y sin tener siquiera el mapa del trazado delante, que yo creo que el señor presidente tendrá que pedir responsabilidades después al director general de turno o consejero de turno. A presidente Renfe. Para que... Vamos. Porque si has negociado una cosa, que además, evidentemente, yo si lo llevo a saber, yo soy presidente, llevo a saberlo, no voy a Plasencia, porque ha hecho ridículo. O sea, vas a inaugurar un tren en un sitio donde no va a parar. O sea, es normal que Pizarra salga despotricando. Es muy normal. Claro, evidentemente. Imagino. Sí, porque se ha vendido el corredor Plasencia-Badajoz y resulta que no va a parar ahí. Claro, vas a inaugurar una cosa, vas a inaugurar una cosa. ¿Quién? En todo el séquito resulta que no para. De hecho, bueno, estoy convencido de que Vara, una vez que se montó en el coche, también gritaría, ¿no? A quien le pediría responsabilidades, porque es un poquito absurdo. Y todo esto viene porque se han prometido unas cosas. Pero fíjate, Dani, que estás diciendo lo mismo y lo contrario. Sí. Porque estás reivindicando, que me parece bien, el lapeadero en la línea. Sin embargo, estás criticando que Plasencia su apeadero en la línea es Monfragüe. Sí, sí, es que es así. Es que es el trazado natural. Es que no van a mover la vía ahora. Pero lo que no es bueno para uno tampoco es bueno para otro. Sí, ahora mismo, por mucho que se levanten todos los ciudadanos, es de más, por eso digo que se le han engañado. Al alcalde de Plasencia le han engañado. Sí, sí, sí. Con el trazado. Y estoy convencido que incluso hasta Vara le han engañado enseñándole a los trazados. Ha habido tanto baile, que si el pacto del ferrocarril, que si por aquí tanto baile de vamos a mover las vías, pero si las vías las estaban construyendo. Muy despacito. Pero las estaban construyendo. Entonces, si están construyendo esas vías, están construyendo el trazado, es resolutividad política. Claro, lo que no puede ser es decirle al alcalde aquí te va a parar el tren y ya verás tú que bien me ha quedado yo con los placentinos porque va a parar el tren ahí y me voy a inaugurarlo. Allí viene el tren, me voy a inaugurarlo y resulta que no pueden comprar billetes porque allí no para. Allí ha parado el tren para la foto. Pero allí no para. Para en su trazado natural, que ya está construido. Modificar el trazado, pues complicado. Lo siento, pero es muy complicado. Igual que lo de aquí de Mérida. Aquí en Mérida no va para que tengamos claro que no va a entrar en un ave ni en una alta velocidad dentro de la estación de aquí de Mérida. Y no nos hemos movido por esa discusión política. No, no, que Mérida, que somos los mejores, nos podremos creer los mejores del mundo. Y ser el ombligo del mundo. Pero va a pasar de largo. Yo supongo que eso tendrá evidentemente una compañía, aunque es pública, pero es una compañía, es una empresa que es Renfe, que es la que gestiona el tráfico ferroviario. Pero en Mérida tienen la suficiente importancia y entidad como para que pare, no solo por la propia ciudad, sino porque es que engancha con el sur, Almendrerejo, Zafra y Arena, y engancha con el este Don Benito Villanueva. El Albia es un ciudadano. Aquí es donde se concentraría. Tiene 150.000 habitantes. Sí, pero el que más lejos... Y en Mérida nos hemos dedicado a discutir. Entonces, en Don Benito Villanueva no podrán montarse en la vida en un AVE. Pero en el Albia, de momento... El Albia sí, porque el Albia hará... Sí, en Albia sí. Pasará por todos los pueblos. Será un regional rapidito. Sí, sí. Pues si queremos que pare en los pueblos, va a ser un regional rapidito. Ahora, que tengamos a alta velocidad en Mérida, después de no ver la evidencia, yo creo que me lo dijo además, que me lo dijo este señor claramente, y creo que era lo más apolítico posible. Y lo dijo claramente. Dice, este es el trazado. Dice, el único problema para no hacer la estación de AVE es que no tenemos dinero, si la pagáis vosotros, pero aquí. Digo este... Y tenía el otro proyecto que se había planteado también de los famosos pactos por el ferrocarril, el del fondo de saco. Ahí encima. Y se rió y dice, este es muy bonito para los de Mérida, pero ¿lo creéis? ¿Alguien se lo cree? Y dice, este es el trazado. Si ya está construido la mitad. O sea, que no va a entrar. O sea, que el AVE va por donde va. Se aprobó y se aprobó un trazado y se está construyendo ese trazado. Y si queremos que entre el tren aquí, pues nos va a entrar el Albia cuando haya... Vamos a poder ir de Mérida a Plasencia en un tren, un regional rapidito. Pero ya está. Por no ponernos de acuerdo y ver la evidencia que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y si queremos una parada hay que ponerse en medio de esa línea recta. Hay que ponerse en medio de esa línea recta y no lo hemos hecho. Pues nos quedamos sin tren. Vuelvo a insistir, de todas maneras, por no pecar de pesado, lo más fácil hubiera sido ir por Brazatorta, por Toledo. O sea, haber enlazado por allí que es la línea recta más corta y enlaza con el AVE porque además te ahorras una pasta con la parte que ya está construida de Madrid y Córdoba. Tienen que comunicar las capitales de provincia. Lo primero que dice el trazado de alta velocidad estatal es de comunicar todas las capitales de provincia. O sea, Cáceres y Badajoz es principalmente sí o sí tienen que tener esa comunicación. Sí o sí. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de trazado obliga, claro, claro que es más corto el que tú dices, muchísimo más corto, es más rápido. Y más rápido porque es llano y recto. ¿Qué nos quitamos a Cáceres? Pues, a ver, lo que hay que hacer es eso. Dejamos a una provincia entera porque es la capital de la provincia. Una buena... Una provincia incomunicada por la AVE. Una infraestructura ferroviaria como la que hay ahora ya de alta velocidad que conecte con lanzaderas. Igual que hay que hacerlo desde el sur. Porque aquí el sur también lo dejamos incomunicados. Lo recuerdo. Inicialmente provincias. Y el este ahora mismo está incomunicado también. Una comarca tan importante como Las Vegas. Sí, pero luego se irá mejorando la red y a través de lanzaderas bien de ferrocarril o bien de autobús de algún tipo. Por ejemplo, el proyecto que teníamos aquí de hacer, bueno, ese boulevard hubiera quedado muy bien. Pues ir creciendo, dando el empuje a la ciudad de Mérida hacia la zona esa de Carija haciendo un boulevard bonito, curioso para que se llegara a integrar sin necesidad de que pasara tener el ave dentro pues se llegara a integrar esa parada en la ciudad. Pero la parada tiene, está claro, queremos alta velocidad sí, los de Mérida no somos mejor que nadie. Y yo soy más emeritense que las piedras del teatro. Pero no nos vamos a hacer trampas al solitario. O sea, o no. Vemos la evidencia que estamos hablando de alta velocidad y esa bala no hace así. No he visto nunca una bala a cada curva. ¿Sabes? Ni en los dibujos animados. Pero eso no existe. Entonces vamos a ser coherentes. Pues tenemos lo que tenemos y podemos pedir lo que podemos pedir y podemos reivindicar y tener una zona de influencia y y tener esa parada de alta velocidad y de de albia ave aquí en Mérida que por tonterías políticas y discusiones y no ver las evidencias que es muy bonito lo del pacto del ferrocarril todas esas cosas maravillosas. Pero vamos si no si estamos seguimos negando la evidencia pues nos quedamos sin parar. Además lo firmo ante notario cuando lo veáis o sea que es una cosa que es evidente. En fin de momento el bypass se va a construir que son 10 millones de euros que por donde circulará la alta velocidad se supone pero de momento tiene que parar aquí en Mérida este albia después ya ya veremos efectivamente hay que reivindicarse. Pues oye no tenemos tiempo para parar no tenemos que ir porque no hemos comido el tiempo con el ferrocaril con el tren ha sido interesante o sea que sí, sí, sí probablemente con una cosa que acabas de decir el bypass se va a construir que no vemos ni los coches de choque aquí en Mérida vamos a torre sí, se ha ido la licitación hace poco precisamente bueno nos vamos señores gracias a Abel por estar aquí que tengas una buena semana bueno disfruta del tiempo y disfruta del tiempo bueno que ahora va a estar bien bueno sí, sí, sí de momento está bien y lo mismo digo Dani que disfrutas esta semana igualmente vengáis muy buena semana ten cuidado con los trabajos manuales de albañerería etcétera con los que te metes hay que hacer a todo hay que hacer a todo lo que pasa es que uno ya va acustiando la edad aunque me conservo joven o por lo menos eso me digo yo a mí mismo pero si es verdad que que no tenemos 20 años para hacer burlada nos vamos señores mañana regresamos a una nueva edición de la Picota aquí en Televisión Extremeña en torno a las 10 menos 25 de la noche recuerden en esa página web televisiónextremeña.com donde tienen toda la información y en nuestras redes sociales mañana volvemos y regresamos tanto en la TTT en la televisión como en esos medios digitales hasta entonces buenas noches y sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!